En la Brigada General Eugenio Garzón de Infantería Nº 1, el señor Ministro de Defensa Nacional, el señor Comandante en Jefe del Ejército y señores oficiales generales, despidieron a los 24 efectivos pertenecientes a la misión de la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores, los cuales partieron en un vuelo comercial hacia la península del Sinaí. Los 192 efectivos correspondientes a la misión de la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación partieron hacia la República Árabe Siria en un vuelo charter contratado por Naciones Unidas. Los efectivos que regresaron de la misión de Undof fueron alojados en las diferentes áreas de cuarentena asignadas, luego de que se les realizaran los controles médicos correspondientes por parte del personal del Servicio Sanitario del Ejército. Los soldados de todas las jerarquías que se reintegran después de un año de cumplimiento de la misión fuera del país, es un honor, es un gusto y una satisfacción institucional recibirlos nuevamente en casa. Salieron con la incertidumbre de cumplir la misión en un lugar donde todavía no se conocían los cascos azules en Uruguay. Concusiosamente hoy podemos decir que al cabo de un año han cumplido la misión con total éxito para satisfacción no solo de las autoridades de las Naciones Unidas, sino también de la sufrida población de esa complicada región del mundo.